¡Srrrr! ¡Prestigula verga! ¡Soy su amigo de Cienes para Manchoco! Y este es el resumen de la semana ¡Lunes! El Spag Street Boy mexicano Eduardo Viva Los Fetos Verastegui Publicó un video mostrando su riflote ¡Mmm! ¡Mmm! Pero uno de verdad demonio Con el que amenaza a los malvadísimes Activistas LGBT Y del cambio climático Al poco tiempo aplicó un ¡Ah, te creas! Era sarcamo Como cualquier pendejo de internet cuando la cagas ¡Mártes! Llegan los aviones mexicanos a Israel Zona de guerra A repatriar a los paisanos que se habían quedado varados allá Para identificarlos y que no se fuera a colar un israelí O un palestino Se les solicitó la prueba de nacionalidad Cantar el himno Por lo que toda la mexicanada Se echó el cielito lindo Como lo vea, lo tinta esto ¡Miercoles! Reaparece un rostro conocido en nuestro estado Un hombre que ya extrañamos ¡Adán! Un momento Es el look No se parece a Adán Augusto Pero seguro es alguien nuevo ¡Augusto Adán Hernández López! Humilde y cercano al pueblo Querido por todos Simpático y agradable Responsable Trabajador y sobre todo ¡No tira codazo! ¡Jueve! Nuestra medalla de reconocimiento Nuestro premio de consolación Nuestra condecoración de amnesia Andrés Manuel ¡Viva el ejército López Obrador! Desciende al general Cienfuegos Tras entregarle un reconocimiento Y dice que los que lo critican por andarlo premiando Son meros envidiosos ¡Progress! ¡Buena ondita! Y que además Don Cienfuegos era malo Pero al final no era tanto Y ya es menos malo ahora Así que se merece un premio ¡Chato! ¡Paso me gustaba, demonio! Ya no más falta que vayas a sacar del bote A Genaro García Luna ¡Tú! ¡Viernes! Al fin se dan a conocer los nombres De los apelantes que aparecen En la encuesta de Morena Para la gubernatura de nuestro Jodidísimo Tabasco Aparecen los mismos cuatro Que ya habían dicho Mónica la embajadora Fernández Yolanda ¡Cáeme bien Ozuna! Y Javier el renecito May Y Raúl ¡Otra vez tú Ojeda! ¡Pero sorpresa igual a verga! Se suma un nombre más El hombre más querido del estado Famoso por su carisma Y su simpatía Un nombre de servicio Y gana de chambear Ni más ni menos que ¡Ah bueno! Me equivoqué al describirlo Es otra persona ¿verdad? ¡Pero este es Oscar Cantón! ¡Pero si ese ni de Morena era! ¡Ah diablo! ¡Ish careca! ¡Pero bueno! No todos son malas noticias ¡Perdió a Baristo! ¡Todos a celebrar! ¡Zapata! Justo a la hora que más pica el sol Cuando más rechia se sentía la calor La naturaleza nos maravilló Con el famosísimo Y esperado eclipse solar anular ¡Mmm! El eclipse Esa se cuenta que Cuando la luna se atraviesa Entre tú y el sol Como cuando tu vieja se atraviesa Justo donde estás viendo la tele No más que a la luna No la podemos quitar De un veletazo ¿verdad? Así que hacemos Como que nos maravilla esa onda Y así salieron montones de chocos A las plazas públicas A ver esa onda Mientras el malvadísimo Feliciano Wong Se frotaba las manitos Viendo los potenciales pacientes Que estaban mirando Sin protección Los rayos del maldecidísimo fenómeno Yo por eso mejor lo vi en la tele Y como no lo estaban pasando en la tele Busqué en YouTube Uno de otro año En otras partes del mundo Pero grabado Bien perrón En HD 4K Hasta me mandé a pedir Mi comilona En Charlie Burger Ahora sí Unos bongles Una malteada Papas Y para rellenar el agujero Una hamburguesona Diablo Sigo que dé Pero de tanto comer ¡Mmm! Y domingo La visita milagrosa De la científica De la regeneración La doctora de la democracia Claudia Ahora que Sheinbaum Llega a Tabasco Y con un gesto Hace levantarse A los mismísimos muertos Testigos dieron fe Que al evento Acudió el cadáver Del mismísimo Pechel Quien fue el alcalde priista Y ahora jura la reeltada La candidata de la C Ay Padra Y ya para la noche Se suelta la tormenta Fuertésima Llovió y tronó tan fuerte Que hasta pareciera Que se entrena en Val Ross Gym El mejor lugar Para entrenar en parrilla Si no desaparecemos Con este diluvio Mañana agarra un cayuco Y ve a inscribirte Demonio Por lo pronto Soy su amigo El Cine Freman Choco Duerman tranquilo Pero estén alerta Y de seguro Estabas esperando El chisme del taxi Veas igual a la ñonga Pues saben que Pues tomen hermanos Para eso estamos en vivo Que colgué Así que vayan y comenten Allá nos vemos ¡Dios!